¿Cuánto ganes de este? ¿Cómo tú? ¿Por qué te regué de la mafia? ¿Y nada? ¿Negociado? ¿Todo te vas para allá? ¿Estás a ver? ¿Negociado? ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? Buenas, buenas Buenas las tengan Y las noches también Bienvenidos Esos que van llegando al en vivo Vamos a esperar que se conecten los demás En lo que pican a los corazones de ustedes Bienvenidos, bienvenidos Todos los que van llegando Ya estás otra vez acá Dice Abismalet Pérez ¿Dónde? Yo aquí sigo Donde mismo vale ¿Y tú dónde andas o qué? No me digas que te moleste, que esté en vivo A ver, a ver, a ver Bienvenidos todos los que van llegando Juanita Herrera, buenas noches Dice, tengan buenas noches también Saludos para todos, saluditos Juanita Herrera Otilia Loza Buenas noches Buenas noches a todos los que van llegando Diana Dami que llegó Con Toño, hírala, saludos Diana Gracias por las 50 estrellas Hoy fuiste la primera, vale Fuiste la primerita No te quieres dejar Andas con todo, ah Andas con todo, Diana Bienvenida, Diana Dice Abismalet Pérez Ya wey, vacaciones bro Actualízate con ese corte de pelo amigo No viejón, pues yo lo voy a traer como yo lo quiera No como a usted, a usted le guste A usted corteselo como usted quiera Corteselo, usted haga su vida como usted quiera Es el primer consejo que le doy a la gente Entrando a este en vivo Como ese compa Fíjese Es lo peor que pueden hacer con su vida Fijándose en la vida de las demás personas Que como te cortas el pelo Que este, como hablas Que, que, como eres Que ropa te pones Que todo eso Este, esa gente que critica A otras gentes Es porque no están Feliz con su vida Preocúpense por su vida Y dejen vivir a los demás A su gusto De cada quien Yo traigo el cabello así Porque así me gusta Y a mi nadie me va a venir a decir Como que me lo corte O que me lo peine de otra manera Así yo estoy a gusto Así yo estoy a gusto Feliz de la vida Guzmán, Guzmán Saluditos, como andamos Es el primer consejo del día Que les dan Guzmán, patas peludas Eh Yo casi nunca les doy Consejos así de estos De que Pero la neta Como ese compa Que llegó ahí Que me actualice el pelo Actualice la actitud de tu vida De no estar criticando Vidas ajenas Preocúpate Si ya ha comido tu mamá Tus hermanos Tu esposa Tus hijos Ve paga Este Al banco Lo que debes Los biles Yanejirón Saludos Dice Buenas noches Ya llegué Bienvenida Ese juega patas peludas Como andas viejón Dice Amado Guerra Al millón Y tu como andas vale Dice Freddy Cuando te invitó Larry Hernández A tocar Dice Elis A ver La otra vez La otra vez En un evento Me invitó Me invitó A echarme unas rolas Con ellos Pero no me las sabía Pero pues ahí me las aventé Ahí me las aventé Siguen comentando Allí en el video Que subí En esta página No lo había subido Apenas lo subí En esta Que andaba todo nervioso Yo Y que no sé qué Ya les expliqué La otra vez No andaba nervioso Yo andaba enfiestado Y me andaba tomando Unas chelas Que es otra cosa Por otra Ya la cara Así Pero nervioso Joder Si cuando toqué Con los inquietos Del norte En el evento Que toqué Con los inquietos Del norte Había más de Dos mil personas Y yo como si nada Yo no me pongo nervioso Simplemente que si Trae la cara ese día Porque Iba Este Andaba pisteando Que se ve Todavía no llegan las fans Parece Porque no veo Ni un corazón En la pantalla Vamos a esperar Que lleguen las fans A ver si llegan En un ratito más Porque no veo Se me hace que las fans No han llegado hoy Dulce Olivia Ramírez Dice hola Hola saluditos Ya llegó la primera Elisa Montaño Elisa Montaño Si es fans A ver Con razón Ya se miraron Más corazones Yo también Ya llegué Con razón Donde agarraste Los mangos tiernos Que tienda Dice Amado Guerra No se ni como se llama La tienda Vale Pero acá cerquita De donde yo vivo Están buenísimos Vale Esos mangos Ahí me quedaron Otros pa mañana No hay quedaron varios Ahí me quedaron Otros pa mañana A ver ¿Dónde están los que andaban Preguntando que si va a ser En vivo Más que a Elisa la miro Doña Irma Doña Doña Esta Irma Barajas La miro Y estaba preguntando Hasta mensajito mandó Ah si Si Que tú eres el amigo Le dije ya Ya vamos a empezar Y no la miro por aquí No sería como un amigo Que se queda dormido Dice Consuelo León El pollito es tu bebé Claro que es mi bebé El pollito ¿Cómo ves? ¿A poco no sabías? Él es nueva en esta página Y aquí está nomás cuidándome Ey Wexel Cervantes Hola perdida ¿Cómo mandas? Gracias por las 20 estrellas Yulia Meade Saludos Mi Freddy Torres Hola saludos ¿Cómo está? Saludos Ya anda Con su cafecito El Pancholino Dice Él es Elizabeth Corina Flores Dice Hola Freddy Hola Corina Flores ¿Cómo están? Excel Cervantes Gracias por las otras 20 estrellas Chuladas Ya llegó la perdida Laurita Avilés De saludos para todos Saludos Laurita ¿Cómo andamos? ¿Vale? No vieron ni un corazón Aquí en la pantalla Le estoy diciendo que se me hace Que no hay fans ¿Hora? No Tomás Elisa Llegó Y la ahorita ¿Cómo ven? No iba a ser en vivos No iba a ser en vivos Dije no No le pican a los corazones ¿Para qué hacemos en vivos? Puro video Sé que subir mejor Yo desgaliviándome aquí Saludándolos Y no le pican a los corazones ¿Cómo ves cómo? No, 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 no Y de hecho tengo otro video para subir No, lo iba a subir Para no hacer en vivo Sí Pero de ahí que están preguntando Que se voy a hacer en vivo Vamos a hacer pues en vivo ¿Y ahora que estás haciendo una letra? No, y el en vivo Pues no me lo paga No más Este, las estrellas que me mandan Por los videos Sí Fíjese Estoy dejando de subir un video Por venir aquí a saludar Y ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Eh? Fue de que apoyan un ratito Y compartiendo Porque hay que levantarme a las 4 Aime Freddy Y yo también soy fan Aquí estoy desde el principio Dice Arely Arely Eso es todo Arely Arely Todo de radicas Y bueno Gracias por las 100 estrellas Dice Lisa Vamos Pues quién sabe ¿Dónde están las que Cuando veo la pantalla De corazones ¿Quién sabe quién serán Las que le dan corazones Tú, Elisa? Exacto ¿Quién sabe qué O qué está pasando? ¿Dónde estarán? ¿Quién serán las que le dan Corazones a la pantalla Tú? A ver No sé ¿Quién será Pancho? Mínimo Siento que va a ser A ver Doña Irma Doña Irma acaba de llegar Ah, entonces ¿Quién sería? ¿Quién será? ¿Tienes de Antonio? Si le das la mano ahí Van a decir todos Yo ¿Quién es de Antonio Al SP? ¿Cómo de Antonio? ¿Quién es de Antonio? ¿Tienes de Antonio Al SP? ¿Es llamado Guerra? No sé El idioma Si el dice Paisano ¿Quién es de Salud? Saluditos Itzel Cervantes Gracias por las 20 estrellas Yulia M.A.D. Saludos ESP Bendiciones Saludos Saluditos Saluditos Vamos a A trabajar Esta página Y así Vamos a Hacer los videos Con relajo Y toda la cosa Gracias Para los 20 estrellas Tú Itzel Cervantes ¿Cómo le dije? ¿Cómo le dije? No Yo no le dije Tú eres el que le dije Oaxaquita Que la Oaxaquita Le dije ¿Cuál es la Oaxaquita? ¿Cómo le dije? Yo si te mando mucho Dice Mariela Pérez Gracias Mariela Pérez Fíjense que vamos a Ya no vamos a Irma Barajas Por las 20 estrellas A los que lleguen Diciendo cosas Ya no los vamos a leer Ahí los vamos a dejar Que acabo Nomás dura un ratito Y ven que no los saludamos Y se salen en el en vivo Ahí los vamos a dejar Sí Para Para que ya Aunque nos reporten La página Muchas veces Mientras yo no diga Nada malo Eh Fade no les hace caso Y ya Para que Para esta página Ahora si nos dure Y este Porque ya ahorita Ya vamos a llegar A los 11 mil Ya llevamos como Como 10 mil 600 Casi ya Ya vamos rumbo A los 11 mil En esta página Y ahora si pues hay que Hay que cuidarla Para que Para que crezca Esta página Saludos desde Irapuato Para todos Dice Luz María Silva Aguirre Saludos hasta Irapuato ¿Cuál de las tres Estaría de todo joder? Yo fui de las primeras Y aquí estoy dando Corazoncito Dice Juanita Herrera Gracias Juanita Herrera Ese pollito Dice Excel Cervantes El pollito le dio risa Cuando Cuando le dije A la SP No pues yo no voy a Escucho Que dices Que la Oaxaquita Y la Oaxaquita Pues yo no sabía De hecho Por los mangos Por los mangos Dijo yo creo No pues Yo tenía ganas De mangos Allí en el video Dije Viejón ¿A poco no lo viste? Y pues ese video Amado Guerra No te digo No te digo Vale Bendiciones Para el pollito Hermoso Dice Yacy Ríos Saluditos Yacy Ríos Eh Saludos Viejón De Chihuahua Chihuahua Dice Peluchín Salazar Eso es todo Peluchín Salazar Saluditos Viejón Hasta Chihuahua Chihuahua Ahora estamos Haciéndole en vivo Nomás en esta página De Freddy Torres Su pollito No la estamos Haciendo en el grupo Sin prejuicio Ni la otra Para Que no estén Comentando allá Porque luego Comentan allá Y no los No los saludo Porque no los veo No los veo Si es que necesitan Meterse acá A esta Esta página Eh Donde está mi pollito Hermoso Dice Juanita Herrera Está comiendo Chetitos El pollito Nomás se me queda bien ¿Verdad pollito? ¿Qué chiste papá? Pollito ¿Sí? ¿He comido Chetitos papá? No, no, no ¿He comido Chetitos? ¿Sí? Freddy Mande ¿De estas paletas? ¿De estas paletas? No me acuerdo bien ¿No? ¿Tú te perdes Los precios del grupo? ¿Están buenas? ¿Están buenas? Sí ¿Están bien? ¿Están bien? ¿Están bien? ¿Están bien? Saludos muchachos Desde Tijuana Rotsana Gómez Saludos hasta Tijuana Rotsana Gómez Mi gente bonita Nos vemos este viernes En este ¿Cómo se llama? En el Palacio de Merced Este viernes Y el sábado Nos vemos en Santa María California No me acuerdo ¿Cómo se llama el lugar? ¿No tiene el calle por ahí? No, no tiene la mano Si Judas Es mejor ignorarlo Dice la ahorita Vile Sí, la ahorita Vile Ahí lo vamos a ignorar Mejor lo que nos digan Cosas malas ya No le hace que se salgan No le hace que se queden Poquitos conectados Que se salgan rápido Para que se salgan rápido Y en mi página Sigue generando Dinero Y para que siga Pues creciendo ¿Verdad? Porque si nos ponemos A dejarle caso Ya es lo que buscan ellos Para reportarnos Ahí los vamos a dejar mejor Ese es Santa María Ese tocayo Jesús Durán en tocayo ¿Cómo andamos? Santa María Pero el lugar ¿Cómo se llama? Salud viejón De aquí de Tijuana Y no Lo invitaron No ya fue al fútbol Ni a comer morisqueta Y si chui Edgardo No viejón Nada de eso Yo comí morisqueta Ayer aquí en mi casa Viejón Hasta subí un video Y el Cervantes Gracias por las 20 estrellas Pedraza Frank No, ya no voy a leer Esos comentarios Pedraza Vamos a dejarlos Que comenten Lo que comenten Saludos Freddy Ya estamos listos Para el cumpleaños Del pollito Para mayo Desde el grupo Fuera del sitio Ah, van a venir también ¿O qué? Debería mandar un mensaje Y ponernos de acuerdo Porque voy a poner Los horarios Para los grupos No más Van a venir los rasos Van a venir los grandes De Tijuana Van a venir grupos Sin prejuicio Son tres seguros Y... ¿Quién más te dije? Martín Solís ¿Ah? Martín Solís Hay cuatro grupos A la lista de seguros Va a ser algo pequeño A lo mejor lo hacemos Aquí en la casa Que hay atrás en la yarda Algo pequeño Pero muy bien Algo pequeño Pero bonito Ya saben Vamos a escoger Pura gente De confianza Como vamos a invitar A dos, tres fans De las que me apoyan mucho Compartiendo muchos mis videos Que siempre andan aquí Apoyándome al 100 Y pues A mi tía La... Las familias De los músicos ¿Verdad? Sí, nadie El pollito El pollito El pollito Vale Pues no dice exactamente El de este Por pira Tampoco Fernando Álvarez Saludos parientes Arriba Patingán La morisqueta 229 Toe Center East Santa María California Pues esa es la dirección Ajá La dirección 229 Ajá 229 Toe Es T-O-W-N No sé cómo se pronuncia Pero Town ¿Me da? Town Así Town 229 Town East Santa María California Esa es la dirección Están poniendo En los Las historias Ahí se estábamos poniendo En los comentarios También en los ríos En los comentarios Se los voy a poner Ahorita que me Que me han tenido A contestar los comentarios Y ahí se los Se los voy a poner ahí Los tocayos de la sierra Saludos Aquí anda Oh también Los tocayos están puestos Para cumplir En este pollito A ver Vamos a ver Gracias Itzel Por los 23 de chulada Mira Los tocayos de la sierra Para fiesta del pollito Grupos y prejuicio Dos Los dragos de Tijuana Tres Martín Soli Y su grupo Imborrable Cuatro Cuatro Y los rasos Cinco Seguros Ya se me manda Mensaje De acá Los de fuera del sitio Para ponerse de acuerdo Ah son seis Seguros Ahí está Dos horas cada quien No hay pedo No no Para que Para que empiecen A ver temprano No No sabía Y ahí puse Esta buena Si yo estuviera cerca Si iba Segurito Freddy A la fiesta De pollito Dice Mariela Pérez Mariela Pérez Pero no te iba a invitar Yo Porque no me apoya No me comparte Dijera Dijera De canal Pura gente Este Es que tú no eres pues Famosa Tú no eres famosa Pura gente famosa No A los fans no Chau No te quedan Mariela Mariela Pérez Picale pues No te dio risa Picale ya la pantalla Los corazones se perdieron O las caritas de risa Mariela Pérez Andas dormido Ahora andan dormidos Los fans Andan dormidos Andan dormidos Y ahora también No iba a ser el mismo Para dejar unos 3-4 días Si no se han vivido Para que cuando se vean Se ativen Se ativen A mi me gusta la gente Inmovida Ativada Y todo A mi no me gusta La gente dormida Silvia Nancy Rosales Saluditos Como están No 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 El pollito No 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 pollito Si 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 Saludos a Pancholini Y GSP Como andan También dice Compa Jesús Durán Andan de la panza Llena los vales Andan con la panza Llena Con la panza llena Dice Güerita Farías No me saludas Ni tu tampoco Güerita Como quieres Si te saludes Aquí cuando no Los saludo yo Es porque su comentario No lo he visto Necesitan volver a comentar Arriba los mandilones Freddy Dice Pedraza Frank No Que pasó Que pasó Yo no Yo no No pues estoy No estoy invitada Dice La ahorita Viles Ah andas dormida Entonces Yo dije Que a las que no Andan dormidas A mi me hubiera gustado Poder asistir Compleo Los mares El baguero Tampoco Te iba a invitar No te estoy Oye Que son Puras que me Comparten los videos Y que Y que son Este De hueso Y que son Este Famosas Si no Pues no Tranquilinos Ocurrencias Saludos Como estamos Al millón Y usted Vale Como la ahorita ya famosa En tiktok La ahorita es famosa Ya anda Influencer Se le conecta 27 mil Ay pa' toro Con razón Ya casi Ya se van Ofreciendo No Pues es que Tú sabes Ya 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 Buenas noches Freddy Quien dijo A ver Quien dijo Buenas noches Sara Merino Hola Sara Merino Bienvenido a mi página Saludos Freddy De Michoacán Dice Griselda Gutiérrez Gutiérrez Saluditos Al Irma Baye Dice Ya valió Entonces Ni pa' qué Me apunto 16 Cervantes No No comparte ¿Ya que no? Nomás manda estrellas Gracias por las 20 estrellas ¿Quién mandó 250 Doña Irma Baracas Ah Se ilusió Irma Baracas Va en el number one Ahora ya se rebasó La itzel Number one Mira De las estrellas 250 Nomás pa' que vayan Nomás pa' que sepan Nomás pa' que sepan Gracias Doña Irma Buenas noches Dice María De Los Ángeles Otto Buenas noches María de Los Ángeles Otto Ya valió No estoy invitada Al gollete Dice Raúl ¿Cómo no? ¿A poco no me comparte usted? Ah Usted va a estar como Norma Campa Entonces Iré Que va a estar como Norma Campa Que ni la y Dani Ah Pero si llegó ¿Cuándo fue cuando estábamos enemigos allá? Antier 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 No me saludan Y que no sé que ya no estaba regañando Y que me fijo Y ni la y da Ni uno Ni la y Yo soy copaco Aunque no me piste Ni la y da Silvia Silvia Nancy Rosales Pues Yo no soy Yo no soy Gabacho Yo no soy Yo no hablo inglés Yo no soy gringo Dice Dice Fredi Are you Doint ¿Qué quiere decir Are you Tú qué? What are you What are you What are you What are you doing ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué estoy haciendo aquí? Saludándolos No, dile que nada No estás haciendo nada Dile No, yo no sé inglés A ver Yo te voy a hablar ¿Cómo te llamas? A ver ¿Cómo dijo Silvia Nancy Rosales? ¿Qué quiere decir eso? Tecua Con la pichicuri ¿Qué quiere decir eso? Tecua A ver Contesta a mí tú Lupita González Saludos a todos Hola Lupita González Sale La pérdida Mi nieto Si es famoso Me quedé admirada Del apoyo que tiene En las batallas Él sí es famoso Influencer Dice La bonita Vileza Oye SP Madre famoso Mi abuela ¿Qué haces? Dice Cervantes No, pues aquí Saludándolo Gracias El por la 23 Are you Ya te vi Ya te vi Perdida Es Are you Are you No más Se mete Por fuertita Pero no le pica Los corazones ¿Ah? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué? No sé Lina Marcial ¿Cómo andamos Lina Marcial? ¿Cómo andamos? Doña Irene García Mira aquí traigo La cadenita Que me regaló Doña Irene García ¿Cómo veis Si anda por ahí Doña Irene García ¿Todo bien? A ver Aquí anda la pérdida Flor Claustro Ya llegó también Ese milagro Quiero No se te aventó Por acá Pancho Barajas También con las muelonas Ya llegó Y el compita Juan Félix ¿Cómo andamos Compita Juan Félix? ¿Cómo se llama El pollito? Dice Cecilia García Se llama Caled Javier En español ¿Cómo que no? Sí 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 Mira dicen que no Fíjese Fíjese ¿Cómo dicen que no? Sí Caled Javier Sí ¿Cómo que no? Sí Se llama Caled Javier Es el monillo A ver El pollito Pío Invita a Freddy Saludos Y Lupita González Lupita González Vamos a invitar A poca gente A A gente Vamos a escoger Unas dos tres de aquí De las que me comparten mucho Que me apoyan bastante Vamos a escogerlas Van a ser las invitadas Este Y Pues Algunos familiares míos A los Pues a los A los familiares De los De los De los muchachos De los señores Que van a venir a tocar También ¿Cómo no? Muy bonito su nombre Del hermoso bebé De ese Yacy Río Gracias Yacy Río Nos vemos chicos Ya entré a trabajar Diana dame Gracias por las 50 estrellas Pues yo siempre te miro trabajando Y en el celular Diana dame Él es Nacha Él es Nacha Se la pasa a todos los que da Baja la voz O no trabajan todos los días Porque todos los días Al menos Todavía es Nacha No trabajan allí En las oficinas allí Hola Emir ¿Cómo andamos? Compe Mir Saludos ¿Cómo andamos? Compe Mir Yo la Guzmán Dice a mí no me hace invitar Yo la Guzmán No sé quién es usted La verdad Con todo respeto No se me agüite Pero voy a invitar Por lo pronto Este Pues a dos Tres conocidos Porque pues ya sabe Este Que está Y luego si lo hago Aquí en la casa Con más razón Tengo que invitar A dos Tres Conocidos Así Mero de confianza Porque pues Está canejo Ya ven Es una hermosura El pollito Besos y abrazos Es pollito hermoso Dice Noñez Mabaraca Es pollito Que te manda muchos besos Y abrazos Es pollito Acá ya lo tengo acá al pie Solo invito a gente importante Los pobres Quedamos a un lado Dice Yanay Girón Ah que fue Tampoco Chupacú Dice hermano López ¿Cómo andamos? Yanile Sánchez Dice hermoso pollito Gracias Yo no vivo allá Dice yo la Guzmán Ahí está yo la Guzmán Entonces ¿Por qué dice que se la voy a invitar? Pues No le digo Saludos Tocayo Aquí andamos Dice Es el Tocayo Píquenle a los corazones Allá a la pantalla Hasta que le salgan Polla Lupita Cruz Dice hola Vales Hola Lupita Cruz Es el milagro Lupita Cruz Aquí andamos Saludando los Tocayo Invitándolos Para el fin de semana Allá a los que viven en Merced Al Palacio de Merced Y a los que viven en Santa María Pues ahí el evento en Santa María Jocelyn Jocelyn A ver Jocelyn Loza Dice hola Dice Nueva seguidora Hola Jocelyn Loza Bienvenida Bienvenida ¿De dónde nos saludas? Jocelyn Loza Lourdes García Saludos La L Aquí ando la L ¿Ya le vio? ¿Quién llegó? El viejo enamorado Enamorado El tocayo Sí ya nos saludó Te mandé el número Llámame Estoy en Florida Dice Yamilet Adad No Pues no sé quién sea usted Oiga Un fuerte abrazo Dice Montalvo Ustegui Gracias Para usted también Siempre apoyando Dice Lupita Cruz Gracias Lupita Cruz Por siempre apoyar Ya vamos a llegar a En estos momentos Vamos a llegar a los Diez mil seiscientos seguidores Apenas ¿Cuándo fue Antier? Cuando llegamos a los A los diez mil Antier En dos días Ya vamos a agarrar Seiscientos más En dos días Gracias a todos ustedes Que me están compartiendo Mucho María Ester Martínez Dice hola Buenas noches Bendiciones para todos ustedes Desde General De gran nuevo Saluditos Si viste que nomás Ya no los leía Los que llegan a decir Cosas malas que se fueron Se van Está mejor así ¿No? Así está mejor Así le vamos a hacer Mi gente No le hace que se queden Pocos Pero Pero Sí Gente que viene A saludarnos Y no a estar Comentando puras cosas Que no Así le vamos a hacer Así le vamos a estar Haciendo Y así A gusto Relajados Sin que están Molestando a esas personas Que no tienen Que hacer Mejor así A gusto Es lo que vamos a estar Haciendo Es que vienen A decir cosas Para que uno Los lea Y a veces uno Cuando los lee Uno Le empieza uno A decir cosas También Y es lo que están Esperando ellos Para reportar A uno Y así Aunque me reporten Miles y miles De veces No va a pasar Nada Porque yo no Les estoy Diciendo Una mala palabra Es lo que vamos a hacer Para que esta página Ahora sí Nos dure Ahora sí Aunque reporten Reporten Mejor así Tranquilitos A gusto Felices Tranquilito Hola Buenas noches Tengo temas Inéditos Dice Si pudiera Comunicarme Con ustedes Me gustaría Que escucharan Los temas Son nueve Registrados Se pudiera Comunicar conmigo Saludos Gracias Dice Dicela Pizarro Mándeme mensaje En mi cuenta personal Estoy como Alfredo Torres López Ahí por favor Ahí le puedo Contestar Gracias A ver A ver La L Anda con todo La L Y don Zunday Será el invitado De honor Dice Que te voy a Creer Lucio No Para que quieres Que la otra Ya se vaya Diciendo Que Se durmió Conmigo En el cuarto Estas viendo Que ya lo descubrieron Dijo Chuche En un amigo Con su esposa Ahí que Que Él se quedó En el mismo cuarto Con José Ah Sí Oye Que lo va a decir Que otro día Que le quise Que le agarre La pierna Así como Está diciendo Que José Que iba En el camino No sea A donde Que le iba Agarrando La pierna Como si tuviera Piernudo Si yo me voy Piernudo Al lado De él Y yo siento Que tengo Las piernas De Pollo Son piernas De gallina Porque las gallinas Tienen las piernas Más flacas Que el pollo Está como La mojarra Esa que me Conmigo Hola A ver UCR Perdida Como la mojarra Que me Tocó Y bien Te dije Eso Está Como yo Me tocó Llegó a ver UCR La perdida La que se ganó El mandil Se pierde mucho No Ya nos van a llegar Para el mes Que entran Dos mandiles Les van a gustar Como se van a ver Bien De lujo Hola Laura Chaves Perdida También llegó Laura Chaves La perdida A lo mejor A él le gusta José Dice Irene García A lo mejor Si A lo mejor Don Dice Zunday Como dice Es Estaba enamorado De José Yo creo O sea Era Claude Saluditos Como estaba Perdida Yo siento Que si Yo le puse Lárgame Lárgame Yo siento Que si Está enamorado De José Porque ya Está diciendo Que José Le anda Agarrando La pierna Como ves No creo Que sea Ella Porque Aquí Nunca Aquí Me dejó De mandar Estrellas Desde que Desde que Se peleó Con Este Opa Le voy a preguntar A la muchacha Le voy a preguntar Dele a Merla Dele a Merla Saludos Esa yo soy La que mandó No vas a invitar Al de los aguacatitos De ese Amado Guerra No Ese señor Dicen que se junta Con puro millonario De esos aguacatitos Hola Hola la chuli ¿Cómo andamos? Yo soy La pelinegra Si es ella Que te voy a Que dejo Lucio Es el capítulo 200 de la rosa De Guadalupe Te dice Teresa ¿Y por qué no me Digo a mí? A ver Dile que si es ella Que me mande un mensaje En el tiktok ¿Qué será? Soy la pelinegra A ver A ver tú Clarín Si eres tú Acá tengo Tu teléfono Mándame un mensaje En este momento En tiktok A ver Quiero Quiero Y aquí Aquí me puedo meter Y de hecho Estoy en la otra cuenta Aquí estoy en la otra cuenta En la de Freddy Torres El Judo 30 Ah ya tengo Casi 8200 Ah ¿Y en esa no fue Que te lo mandó No? ¿Eh? No fue en esa Me mandó mensaje En esa No No pero ella me sigue En esa cuenta También Si por un noticio Que me lo mande Ahí A ver Ahí Porque ahí Ahí me puse En vivo Ahí fue donde Me mandó Donde fue La batalla Con ustedes Si Fue en esa cuenta Ya no voy a mandar Nada La pelinera En tu batalla Con el chilango Ya no te va a mandar Nada La ahorita Si no me manda Pues que no me mande Uno la voy a obligar Yo le di gracias A la pelinera Pero En realidad Yo estoy Siendo sincero O sea Yo estoy siendo sincero Que yo En ningún momento Sabía que la pelinera Era clarigudiño Porque Me saludaba Me saludaba Y yo le dije A la pelinera Saludos ¿De dónde me saludas? Y jamás Me dijo Soy Clarice Sánchez Nunca ¿Yo cómo voy a ser Adivino Para saber Que es Clarice Sánchez? Pues no No se puede saber Ya te mandan mensajes Si Estamos ya preparados Por ahí Un león Un león ¿Tú sabes quién no? Sí Me va a mandar un león ¿A qué? Un liopardo A ver A ver Dice que sí es Ahí a ver Ya vete nena Pues es ella Desde la vuelta De verdad No pues no sabía yo Como Aquí dejó de mandar Estrellas Desde que se peleó Con un compa Y además Y de comentar Ya nunca la miraba En los videos Me comentando Antes comentaba Hasta los videos Que subía uno Saludos ¿Te acuerdas Que nos saludaba? Igual que mi sobrina Para ver mi sobrina Dice No tío Yo lo apoyo Por apoyarlo a ustedes No por este ¿Dónde está ahorita? No Y luego No me gustaba Te metiste Sin ningún Ni un Ni un Ni un No No En el en vivo No Sí ¿Te acuerdas? No En el en vivo Me dijo No tío Nomás falta ir Y ya cuando me acosté A revisar los comentarios Como 20 notificaciones De que me le dio Un like A los videos Atrasados Que no hayan dado Mis videos No hayan dado A raza Ando con esa gente Boris Ordóñez Saludos Johnny Espinosa Saludos Freddy Dice Saludos Saludos ¿Cómo andamos? Saludos 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 Ya se están enojando Porque sigo defendiendo A José Y que José Hablando de mí ¿Qué lo está defendiendo? Solamente estoy diciendo Que el señor Dijo que José Le agarró las piernas ¿Eh? Y no estoy defendiendo A José En ningún momento Dije Voy a defender A José No Defendí a Chuche En el envío De antier Porque Chuche Es mi hermano Es el más chico Y yo no se metí con él Ya no pudo con José Ahora se empezó a hablar de Chuche Querían hacer pelear A Chuche Con mi cuñada Y él no tiene nada que ver ahí Fue lo que dije yo Que Allá hable de José Si se peleó con él Pues Chuche No tiene la culpa ahí No tiene la culpa Saludos Hasta Oklahoma Siria Compa Jesús Álvarez ¿Cómo andamos compita? Piquenle a los corazones Todos los que van llegando Sí Así mérito Yo no estoy defendiendo a José En ningún momento Solamente Aquí no la estábamos curando De que vi un tiktok Y que Que Don Sunday Dijo ahí No que No Árgame Que 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 Y eso Nos Defenderá José Eso Curar La De Don Gárgame Mira lo que dice aquí Una cuenta Test Watts Factorio Dice Pon a tus compas atrás A producir dinero Para ellos mismos No Nomás Comiendo uñas Dice Nadie está comiendo uñas Amigo Ay Ya Que 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 Compartan Para que Me Denle Like También A la Página Para que Si Món Ajá Nosotros Estamos En esta Mesa Estamos Pum Pum No A veces Dormido Ganamos Billetes Más Más Dormido Ganamos Más Dormido Ganamos Más Esto Sabrá Dese Esa Vete Pasó Delante Se Dormido Ganaba Mil Dólares Mil Dólares Diga Yo le voy a Copiar Por Ahora Yo le voy a Como ven No Y Está Enojado Así que Dice Que Estoy Defendiendo A José A Lo Mejor Es Este Pariente De Don Sundai Y Se Nos Por Lo Que Dijimos Que Nos Acordamos De Que Fue Que Dijo Solo Me Daba La Pierna Que No Se Que Dice Que Estoy Defendiendo A José No Estoy Defendiendo A José Nos La Estamos Curando En Sundai Saludos Don Irene García Dice Dice Eres Muy Guapo Aquí Le dijiste Cuando Los Tres Ya Ando Trabajando Dice Y Me Hoy 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 No Deja Para Nada Que Tienis Papa Que Tienis Que Tienis Bonita Doche A Jocelyn Loza Hola Jocelyn Loza Bonita Noche Para usted También Se 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 Dice Tequi García Álvarez Si Lo Defiendes A Tu Hermano Freddy De Que Lo Estoy Defendiendo Nos La Estamos Colando En Sundai Eso No Es Defender A José No Veo Una Mujer Que Se Lama Tequi García Tequi García No Pon Una Atención A Platicar No Vale Dice Elba Barajas Freddy A Estas Personas Nunca Entenderán Lo Único Que Hacen Es Entrar A Tu Light Para Estar Causando Controversia Y Si Da Porque Voy a Creer Que No Escuchen Si Estamos Hablando Recio Que Nos La Estamos Curando De Que Don Sundai Dijo En Un Video A Mi Me Pareció En Tito Que José Le Andaba Agarrando La Pierna Según Y Yo Dije Que Defendí Fue Chuche Chuche Mi Hermano Porque Chuche No Se Metí Con Él Y Estaba Hablando De Mi Hermano Y Diciendo Cosas De Mi Hermano Para Que Saliera Mal Con Mi Cuñada Y Hasta Yo Le Dije En En Vivo Pues Sabe Querer Ahora Presentarle A Su Chulada De Pollito Saludos A Pollito De Semir ¿Cómo andamos Semir? ¿Dónde Dejaste A ¿Cómo Se llama Marta? A 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 Ya Ya Llegó Arturo Hernández Mi Cuñado ¿Ah Ya 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 Me Me encanta Andar Aquí ¿Cómo Ves? Hola Cuñado Ya Ya Sabes Dere Turmana Que Me Usted De Jatunero Esa Gente Solo Quieren Que Estén Peleados Dice Lina Marcial Se toca Quieren Que Estamos Peleados Dicen Que Lo Estoy Defendiendo A José Bueno Y Si Lo Defendiera Pues ¿Qué? Es Mi Hermano No Lo Estoy Defendiendo Estaba Curando Una Zundaya Dice Mi 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 Más Bonita Y Si Como Antier No Tienes Conmigo Cacahuates Porque Te van A salir Granos Cuídense Mucho Todos Freddy Saludos De los Mochis Saludos A tu Poyito Dice Selena Higuera También Cuídense Mucho Le mando Un abrazo Dame Trabajo De tu Bar de Espaldas Dice José Nieto Oye SP Te quieren Quitar La chamba No Chao Aquí Está La Europeza Viéndolo Dice Mir Eso Dile Que le pique Los corazones Freddy No te lo Dijo Es mala onda Digo Si Lo No quiso Tu comentario No lo Iba a leer Lo Quitó Se lo Quitó Ahí A la Muchacha ¿Quién sabe Que No te lo Dije Mala Onda Te lo Dijo Porque Es tu Armando Pues Ella Me está Diciendo Si Lo Defiendes Y Que No Si No Saludos A Loro Pesa Y A Sus Chicos Allia A Todos Vente 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 Al Kevin Ven Ya llegó La oreja De Dumbo Ven Ya llegó Otra vez También De Yucatec Llegó Porque Llego Ya llegó Porque Llego Porque Es Tallo De Anjo Porque No Lo Tengo Para Acá Oh Es Que Ve Los Telefonos Así Ya Ahora Si Dile Ya Llegó Porque Lloraba Poyito Dile Ya Llegó Por Quien Lloraban Salúdalos Dile Hola Dile Hola Como Estan Dile Hola Como Estan Dile Dile Voy A Cumplir Diez Meses Dile Diez Veces Dile Diez Veces Mi Mi Pojito ¿Quieres Agarrar Celular O Que Quieres Agarrar Teresa Teresa Contreras Saludos Pancholin Saludos Saludos Poyito Espinosa Saludos Saludos Espinosa Saludos 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 Para toda la raza Ese Poyito Cada día Madurando Ese Veros R Cada día Madurando Si Poyito Uy Poyito Saludos Tequila Jalesco Para Javier Bañuelo Saludos Compita Ya los Compartiste Giovanna Villanueva Gracias Giovanna Villanueva Por compartir Llegó Juana La Pérdida Baila Como Juana La Cubana Si te invitamos A la fiesta Lo vamos a bautizar Lo vamos a bautizar A Poyito Oh ¿Qué tiene que lo defiendas Son tus hermanos Aunque no quieran Dice Lina Marcial Así mérito Lina Marcial Tú si sabes Hola De Madrigal Perdida Ya tiene mucho Que no te miraba Que eso Para los tres Para los tres Y para el pollito Dice Guillermina Gutiérrez Gracias Guillermina Gutiérrez Guillermina Gutiérrez Saluditos Saluditos Guillermina Gutiérrez El pollito Ahora ha sido Un zapatallón Anda Estrending Estrending Zapatos Todos los días Círalo El pollito Pero se los sacaban Los panchos Si viste Que los No Pues el que Como lo arrastra Por eso Lo arrastra Con la La verdadera La verdadera Por eso Mira el fe Les anda Quitando Saludos Para Poyito Dice Leti Gaitán Hola Leti Leti Gaitán Saludos Que juega Que hay muchas paletillas Y me gusta Cómo anda El SP Dice Mir Que cómo anda el SP ¿Qué andaba compa Mir? Están preparando Para los chiles Para el reto Dice que se está poniendo Más chiles ¿Cuándo vamos a ir para allá? El lunes ¿Te acuerdas? ¿Quién? El del dile O el del tílde O para el lunes ¿Mañana el lunes? Sí, mañana yo voy a chambear ¿Mañana el lunes? No se para No se para No me voy Saludos Ánimo Freddy y su pollito Dice Edgar Espinoza Saludos ¿Cuándo va a ser La otra batalla Clarice Sánchez? La batalla que voy a tener Con el Chilango Es el martes Es el martes El paquialítico A su león Sí Es el martes De veras Tengo que comunicarme Con el Chilango Porque tenemos que darle Desde Publicidad Desde mañana Tempranito Tengo una mañana Una mediodía Y otra una noche Para mañana Sí Y me contestó un mensaje Le mandé otro Y ya no me contestó Necesito marcarlo Ahorita Necesito decirle bien Porque a mí Para saber la hora Para saber la hora Yo le dije que a las nueve No me ha contestado nada Que a las nueve A la noche Porque él quiere a las siete Siete a la noche Pero ya ves que muchos Se desocupan ya A las ocho A ver Marca A veces te contesta ¿Qué le pasó a tu bebé? Dicen No, no le pasó nada Lo que pasa que fue De nacimiento Tuvo un problema Cuando pues Nació No podía nacer Y lo tuvieron que Sacar a la fuerza Me avisas A qué hora Dice Clary Sánchez Mira si llega Clary Sánchez Apoyando con todo Y aquí Vamos a ganar Facilito A ver si es cierto A ver si para su cumpleaños Ya camina El hermoso pollito Pivo Para su cumpleaños Sí, verdad A ver si ya camina De aquí a mayo Pues quién sabe Pues se la pasa bien Bien activo Para arriba y para abajo En la andadería Le mete el turbo ya Le mete el turbo A lo mejor sí, ¿no? Hoy no está regañado El ESP Dice el Manupe No sé si está regañado ¿Quién sabe? ¿Qué regañado está yo? Oye, pero ¿por qué Te preguntan Fue la gente eso? ¿Por qué será? Yo no sé No sé ¿Por qué? No sé No sé No es misma Tú te decías Ok, me asusté Está muy hermoso Tu pollito Gracias No, no No tiene nada grave Es para que se le acomode Una bolita que trae acá En su cabecita No tiene nada grave Gracias a Dios Que está bien el pollito Jonathan Alfaro Dice saludos Saludos compita Dios nos saluda El ESP Come habanero Le arde Dice mil Ya lo llevamos así Fíjate Saludos amigos Dice Alma Elizondo Hola Alma Elizondo Saludos Dios nos saluda Dios los bendiga chicos Dice Ade Madrigal Gracias Igual a usted también ¿Cómo ve ese compa? Bien Un fuerte abrazo Yo quiero ir al cumpleaños De pollito Ese cielo polaco ¿Quién es usted? Cielo polaco Primera vez que la miro Por aquí A ver ¿De dónde nos saluda? Díganos Por favor Para saber ¿De dónde nos están saludando? A ver ¿Tiene fotos ahí en su perfil? ¿O qué rollo? ¿O no tiene fotos? Hola Pancho Y ESP Dice Juana López Saludos Juana López Saludito Bendiciones Y buenas noches Me despido Mi Freddy Torres Que tengan una linda noche Que descansen Dice Julie M Que le vaya bien Que descanse también Gracias por su apoyo Saludos Freddy Hermoso pollito Francisca Navarro Saludos Francisca Navarro Ese Juan Vázquez Saludos viejón Y ese milagro ¿Qué anda por acá? Oye que no hubo un chisme Anda acá compa Juan Vázquez Se perdió chisme Se perdió chisme Se perdió chisme De ti No es lo mal ¿Qué anda Juan Vázquez Saludos Ese milagro viejón ¿Qué milagro? Dile de la batalla Eh Juan Vázquez Tiene una batalla El martes Compa Juan Vázquez De una vez Para que sepa Aquí anda Clarín Uriño Dice que nos va a apoyar Con todo Ah también Sí ya dijo Que le pensamos Nomás la hora Compa Juan Vázquez Ocupamos ahí De su De su poder De su ayuda La neta Vamos a sacarle una batalla Contra el chilango Va a ser de reto viejón Se va a poner Salgo perro Bueno eh Jané de Torres Saluditos a Jané de Torres Que nos están admirando Pero no le pica los corazones Cris Lara Saludos desde Texas Compadre Saluditos hasta Texas Saludos Todos los que están llegando A esta nueva página Bienvenidos eh Y si te sigo Desde hace mucho Que llegaste De ese cielo polaco Pero no la había visto Aquí en esta página No había visto sus comentarios En mis videos Todos los días subo videos ¿Cuál chisme Mi viejón Me perdí Dice Juan Vázquez Oh viejón Se lo perdí Hace mi al tier ¿Quién dijo? Juan Vázquez No porque se va a nojar No se enoja Es un juego A él no van a apoyar Otros que Ya ven le tiró A la que le compartiste En el video Le tiró Le tiró A él Es mi super de contra Él Tu amiga Tu amiga Salud Desde la Ciudad de México Dissemina del Pilar Salud también Del Pilar Clarence Sánchez Dice a darle duro Ya está Ya está Clarence Sánchez Yo te aviso Yo te aviso Ahí en tu cuenta De 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 TikTok Yo te aviso Ahorita Ahorita me voy a A marcarle Al chilango ¿No te contestó? No me contestó Yo creo que era el resto Ahorita le voy a Ahorita le voy a marcar Yo Ahorita le voy a marcar Yo No pues ya habíamos quedado Juan Diego Santana Salud viejones Alegre como siempre Salud viejón Así tiene que ser Así merito Tiene que ser Osvaldo Berrios Dice hola Freddy Saludos viejón Saludos viejón ¿De dónde nos saludas? Andan un chingo de nuevos Aquí andan muchos nuevos Muchos nuevos Como no soy promotora Te saludo Desde Palm Spring California A decirlo Polanco Saluditos hasta Vamos pues voy a checar Su perfil Ya que salga En vivo Voy a checar Su perfil Ahí para ver Sus fotos A ver Qué rollo Y el Pancholín Dile que ya Me lleno Car Car Carares Oye Ni el nombre Puedes pronunciar Porque Carares Carares Yo no que me escucho ese pedo Carares Si así está el nombre Pablo de Aleluya ¿Cómo estás? Hola Stephanie Vialba Saludos ¿Cómo estás? Tomás López Saludos a Tomás López Que nos están saludando Compa Freddy Hola Michoacán Saludos Desde Portland Oregon Dice Molina Molina Ojo quiso decir Puro Michoacán Por allá vamos a andar En Oregon Para el mes que entra Primeramente Dios Y en Washington Para el mes que entra Vamos a andar por allá Saludos de Misión Texas Dice Gilbert Silva Gilbert Silva Hasta Misión Texas Saluditos Saludos de Chihuahua Para Betty García Que nos están salvando Aquí viéndote amigo Bonita noche Dice Stephanie Vialba Gracias chulada Te mando un fuerte abrazo Dios nos están salvando Esteban y Vialba Ya no sigues en Tito Ya no sigues en mi cuenta personal Síganme en mi cuenta personal Ey Se me olvidaba decirles ¿Vale? ¿Qué? A ver Hablan con todo Fíjense Han una cuenta falsa Con todo Mandándoles mensajes A las muchachas Pero Yo les voy a mostrar Mi única cuenta personal Que tengo Es esta Miren Es esta Es esta Mi única Mi única cuenta personal Que tengo Es esta Alfredo Torres López Es esa Y les voy a poner una Que Tendría como Casi Desde que llegué Pancholín ¿Cuál? Esa La falsa Que les voy a mostrar No Freddy Torres Freddy Freddy Es Freddy Dicen que vive en Beckerfield Esta Es falsa Fíjate Y tiene 5 mil amigos Porque la hicieron Desde que llegué Yo a Estados Unidos Y yo le he dicho A mucha gente Es falsa Repórterla Y más bien Lo agregan Lo agregan Y luego les andan pidiendo Fotos Y diciéndoles cosas Y luego ya me mandan El mensaje No eres tú Y ya lo siguieron Y ya lo siguieron Ya para qué Esa es falsa Es totalmente falsa Para todos ustedes Alex Guadalupe García Dice hola saludos Todos ustedes Que están viendo Ahorita el en vivo Que están viendo Que les estoy diciendo Que esta cuenta es falsa Si ustedes le agregan Y les mandan mensaje Va a ser Su problema De ustedes Es porque ustedes quieren Porque ese yo no soy Es una cuenta falsa Ok La mía Es la otra La mía La otra La de Alfredo Torres López Para los que gusten Agregarme Ya saben Busquen Alfredo Torres López Tienen la palomita azul La mía La cuenta personal Tienen la palomita azul Y eso Y eso ni me pueden agregar Así que ya saben Vale Ah Me le dieron 650 compartidas 654 Es que llegó Elisa Llegó Subando Barrio Si si responde Viejón Pues no Siempre Viejón A veces Porque pues me la paso Respondiendo allá Los comentarios Ahí en la página Esta En esta página En los comentarios En los que me dejan En los videos Como ahora Todo el día No les he contestado Casi comentarios Ahorita que Ahorita que me desocupe Es lo que tengo que hacer Contestarles los comentarios Aquí en esta página A la gente En los videos que subí Entre el curso De la tarde Tengo que Contestarles los comentarios Y este Ya eran los mensajes Que me mandan La personal Contesto Pero pues No seguido Porque pues Tengo que Contestarles aquí En la página A la gente Que me apoya Es verdad Que lo corrió Los graves de Tijuana Para no asistir Dice Gustavo Santos Nada es pura mentira Oigan Les estoy diciendo Ahí le puse en el título Nos vemos Este viernes En 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 Santa María California Ahí vamos A tocar Confirmado Confirmado Este viernes En el Palacio Merced Y el sábado En Santa María California Otilia Ruiz Saluditos a Otilia Ruiz Otilia Griselda Gutiérrez Dice Eres muy guapo Freddy Que te voy a Crédito Lucio Pero muchas gracias Estefany Vialba Dice Saludos al Pancholín Saludos De donde saludas Pues Estefany Vialba De donde saludas De donde vale Y no hay manera Que le bloqueen O que la recupere La que dice Que es falsa No pues Porque la voy a Recuperar yo Si no es mía Esa yo no la hice Es falsa Pues nomás Ustedes Pues para que lo aceptan Yo se lo estoy diciendo Para avisarles Para que veas Que no te están Poniendo atención No me ponen atención Y eso te hace hablar Otra vez Otra vez Esa página No la puedo recuperar Esa cuenta De Freddy Torres Porque no es mía Es falsa Usted puede Crear Hasta 100 páginas O cuentas Poniéndole el nombre Mío Pero serían falsas No soy yo Ahí en ese perfil Nunca vas a ver Que hagan un en vivo Porque pues yo No la estoy moviendo No soy yo Y como no eres tú Es otra persona Pues nomás me roban Las fotos Y las publican Para allá Y les mandan Mensajes a las muchachas Se hacen pasar por mí Y les piden fotos Y agarran tu contenido Y todo eso Pero jamás van a hacer Un en vivo No van a hacer un en vivo Porque es falsa Obviamente Así es Yo nomás les aviso Para que ustedes Lo reporten O si no quieren Lo reportan Nomás no lo acepten Porque no soy yo O si quieren Acéptenlo Pero pues va a ser Otra persona Que ustedes Ni van a saber quién es Y después no se quejen contigo Y luego no se quejen Conmigo Si les dicen Una mala palabra Yo les estoy diciendo Que no es mía Esa cuenta Para que sepan Pero José Torres dijo Que el de los grandes De Tijuana No te pagó Y que te corrió Hace unos días Lo dijo en un en vivo Gustavo Santos Pues créle pues a él Si no me estás creyendo a mí Ya te expliqué yo Que no es verdad Ahora si no me crees a mí Si ya me preguntaste Y te dije que no Que no es verdad Lo que dijo José Y si no me crees a mí Pues créle pues a José Ya el viernes Que me vas tocando Y el sábado A ver como te queda el ojo Ándale Si no vas Dile que vaya Para que te vea a tocar allí Ya porque él Todo lo que diga Le van a hacer caso Ya porque lo dijo Pues quien es Dios O que Pues él puede decir Miles de cosas Puede decir Que tu hermana Es su novia Y si no es cierto Pues no va a ser cierto Miguel Carare Dice Donde está Jerry Pues Jerry Pues en su casa Dice Gente Che que No Que le dices No entienden Dice Estefan y Les explique Clarito Ah que esa cuenta De perfil Esa que no es mía Que es falsa Y dicen que si no la puedo recuperar ¿Por qué la voy a recuperar? Ella no es mía No la ocupo No la ocupo Yo tengo la mía Pero les puse la mía Estoy como Alfredo Torres López En mi cuenta personal Y páginas Tengo esta Freddy Torres Su pollito Y la de Freddy Torres Baterista No más Déjenles comento De la de Freddy Torres Baterista Para los que no me siguen Que quieran seguirme Me sigan allá Déjenles comento Ahí panclales Panclales El comentario Ahí Déjenles comento Ahí Con la de Freddy Torres A ver Con la de Freddy Torres Baterista A ver si aparece Rápido el comentario Ahí está Ya les comenté Ahorita vamos a ver Si aparece ahí Rápido el comentario Panclales Para los que no me siguen A la otra Para los que gusten Seguirme Esa sí es mía La que les voy a anclar Ahorita en el comentario Y esa Sí es mía No más que mira No sale mi comentario Ya salió Ya salió Ahí va Ahí va Ahí está Miren Esa Esa que está ahí abajo En el comentario A Clau Esa que dice Freddy Torres Baterista No sé si ya les apareció El comentario Ahí que enclé ¿Qué parece? Ahí le dieron un like Ese comentario Que está ahí en Clau Lo Este Lo comenté De otra página Esa página También es mía Le puse Freddy Torres Baterista Ya voy a empezar A hacerlos en vivos Ahí También Para los que gusten Seguirme ahí Que todavía no me siguen Me pueden seguir Esa sí la hice yo Esa la hice yo Esa Freddy Torres Baterista La que está ahí En el comentario En Clau Son las únicas Que tengo Esta donde estoy en vivo Esa es Freddy Torres Baterista Y la de Grupo Sin Prejuicio Y cuentas personales Nomás la que les puse ahorita La de Alfredo Torres López Nomás te enguesa Ya las demás Que les aparezcan por ahí Son falsas Judas Patapelos ¿Cómo anda el SP Del payaso De ese llamado Guerra Anda Al millón Tronador José Torres Dice que él nunca miente Por esa razón Le creemos a él Gustavo Santos Pues síguele creyendo Y te van a llevar A las húngaras Síguele creyendo ¿Ah? Pues síguele creyendo Échales alcohol A todos los metiches Dice el hermano Saludos desde Oaxaca México Ángel Barrita Saludos compitas Hasta Oaxaca México Píquenle a los corazones Todos los que son nuevos Los que van llegando Allá a la pantalla Píquenle Así me eres Marichuy Valencia No quise leer su comentario Porque luego Pues Ya ve Hay problemas acá con Face Pero así me dito eso Ven a Chicago Vale Dice Juan Juan Usurpador Vamos a ir pronto a Chicago También Pero miramente Dios El Freddy Del Acordeón Donde está Dice Miguel Carares Aquí andaba en el envío Ahorita comentando Él vive allá Para Osnar Para que lado Nos vamos a ver el viernes Con Freddy Del Acordeón Vamos a tocar Es el viernes enamorado Vamos a tocar Viernes y sábado Vamos a tocar Viernes y sábado Y pues el Tocayo va a andar con nosotros Primeramente Dios Así mérito es Mi gente pues me despido Cuídense mucho Bendiciones para todos Les mando un fuerte abrazo Hasta mañana Si Dios quiere Gracias a todos los que me están siguiendo Los nuevos seguidores Y a todos los que están yendo A compartir mis videos Y a comentar en mis videos Que subo en el transcurso del día ¿Eh? Pues así Ahí nos vemos Hasta mañana Si Dios quiere Buenas noches Buenas noches Buenas noches